Es milagrosa tu cruz, porque según nuestra gente tiene destino de luz aquel que es muerto inocente, además prenderle velas a las cruces del camino es tradición que conserva nuestro pueblo correntino Salud, trabajo y amor para vivir dignamente, con encendido fervor viene a pedirte mi gente y por eso las promesas y los gestos elocuentes, caminando los enfermos, peregrinos consecuentes con plata, asado y buen vino, el trabajador creyente y algún sonso enamorado, con un canto solamente